Yo te voy a contar la verdadera historia del tal Zapata. Hace muchas historias, cuando los dioses más primeros, los que hicieron el mundo, estaban todavía dando vueltas por la noche, habían dos dioses que eran el Gal y el Botán. Dos eran uno solo, volteándose el uno se mostraba el otro, volteándose el otro se mostraba el uno. Eran contrarios, el uno era luz como montaña de malla en el río, el otro era oscuro como noche de frío y cueva. Eran lo mismo, eran uno los dos, porque el uno hacía el otro, pero no caminaban, quedando estaban siempre estos dos dioses que uno era sin moverse. ¿Qué hacemos? Preguntaron los dos. Está triste la vida así como estamos de por sí, tristearon los dos que uno eran en su estarse. No pasa la noche, dijo el Ical, no pasa el día, dijo el Botán. Caminemos, dijo el uno que dos eran. ¿Cómo? Preguntó el otro. ¿Para dónde? Preguntó el uno. Y vieron que así se movieron, primero para preguntar cómo y luego para preguntar dónde. Contento se puso el uno que dos era, cuando vio que se movían. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no pudieron. ¿Cómo hacemos pues? Y se asomaba primero el uno y luego el otro. Y se movieron otro poquito. Y se dieron cuenta que si uno primero y otro después, entonces sí se movían. Y sacaron un acuerdo que para moverse, primero se mueve el uno y luego se mueve el otro. Y empezaron a moverse. Y nadie se acuerda quién se movió primero porque muy contentos estaban que ya se movían. ¿Y qué importa quién primero? Si ya nos movemos. Decían los dos dioses que él mismo era y se reían. Y el primer acuerdo que sacaron fue hacer baile. Y bailaron. Un pasito el uno, un pasito el otro. Y luego se cansaron de tanto baile. Y vieron qué otra cosa podían hacer. A ver. Vieron que la primera pregunta de cómo moverse, trajo la respuesta de juntos pero separados. ¿De acuerdo? Y esa pregunta no mucho les importó porque cuando se dieron cuenta ya estaban moviéndose. Y entonces vino la otra pregunta. Cuando vieron que había dos caminos. Uno estaba muy cortico y se veía que ahí cerquita se terminaba el camino. Y tanto era el gusto de caminar que tenían en sus pies que dijeron rápido, rápido, que el camino corto no lo querían. No. Sino caminar. Y acordaron caminar el camino largo. Y ahí iban a empezar a caminar el camino largo cuando les vino otra pregunta. ¿A dónde lleva este camino? Tardaron pensando la respuesta. Y los dos que eran uno, de pronto descubrieron que de solo si lo caminaban iban a saber a dónde lleva. Porque así como estaban, nunca iban a saber para dónde iba el camino largo. Y entonces se dijeron el uno que dos eran. Pues vamos a caminarlo pues. Y los caminaron. Primero el uno y después el otro. Tomaba mucho tiempo caminar el camino largo. Y entonces vino la otra pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para caminar mucho tiempo? Y quedaron pensando un mal rato. Entonces el Ical, clarito, clarito, dijo que él no sabía caminar de día. Y el botán dijo que él de noche tenía miedo de caminar. Se pusieron de acuerdo y vieron que el Ical bien podía caminar de noche. Y el botán bien podía caminar de día. Y así sacaron la respuesta para caminar todo el tiempo. Desde entonces los dioses caminan con preguntas y no paran nunca, nunca y nunca. Se llegan y se van nunca. Y entonces así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar. No para quedar separados, no para quedar separados, no para quedar separados, no así nomás. Y desde entonces los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para llegar se despiden. Y para irse, saluda. Nunca se están quietos. El tal Zapata se apareció acá en las montañas. No nació, se apareció. Dicen que es el Ical y el botán. Que hasta acá vinieron a parar en su largo camino. Y que para no espantar a la gente buena se hicieron uno solo. Porque ya de mucho andar juntos aprendieron que eran lo mismo y que podían hacerse uno solo en el día y en la noche. Y dijo el Zapata que hasta aquí había llegado. Y que acá iba a encontrar la respuesta de adónde lleva el camino largo. Y dijo que a veces sería luz y a veces oscuridad. Pero que era lo mismo. El botán Zapata y el Ical Zapata. El Zapata blanco y el Zapata negro. Y que eran los dos el mismo camino para los hombres y mujeres verdaderos. Y que eran los dos el mismo camino para los hombres y mujeres verdaderos. Y que eran los dos el mismo camino para los hombres y mujeres verdaderos. Y que eran los dos el mismo camino para los hombres y mujeres verdaderos. Y que eran los dos el mismo camino para los hombres y mujeres verdaderos.